Y la verdad, sinceramente, una experiencia linda, una gente que conocí muy buena, el servicio de seguridad de la policía se portó perfectamente, estuvo atento hacia nosotros y nosotros colaboramos hacia ello. Las cosas que necesitaban, trataba de solucionarnos, la comida, el desayuno, la merienda, el almuerzo, perfecto, la escuela en sí, nueva, espectacular, no, no, en poco, porque, ¿en qué quejas? Usted viene de otra provincia que también fue azotada de manera mucho más grave. ¿Qué diferencia vio en el trato o en la manera en que se trataban a las personas que tenían coronavirus positivo? Es que en realidad estamos en una pandemia mundial. El trato es en todo casi, yo vengo en sí, en la ciudad de la escuela de Jesús María, Córdoba, viene a todo estricto, a no relajarse, el alcohol, el gel, la limpieza, salta también, entré a salta el día de diciembre, entré a salta por mis vacaciones, y está todo estricto en todo lado. Y en cuanto a sentirte preso, a sentirte, porque en los medios nacionales mucha gente está hablando de eso, por eso quería saber cuál era tu visión. Por eso le digo, parte política, no vamos a entrar, esto es un protocolo provincial, que si vos querés entrar, vos firmás la conformidad y tenés que cumplir protocolos. En un ejemplo, vos te vas a Salta, hay protocolos de Salta, te vas a Córdoba, hace un protocolo, cada provincia tiene su protocolo y hay que respetarlo. Pero bueno, vos no te sentiste preso. No, no, ningún lado, como le digo, este es un protocolo, si usted ve, están mis compañeros ahí, están bien, bien cuidados, la comida bien, el servicio policial, perfecto, muy buena atención. ¿Tu destino ahora es? Ingeniero Juárez, hoy si nos dan el alta, la parte médica, el profesional, llegaría, calculo que la noche y ya, entré en mi trabajo. ¿Cuántos días estuvo aquí? ¿Cuántos hisopados? Ingrés el 14 de enero, calculo las 22 horas y me hicieron tres hisopados. Los dos primeros vio negativo, creo que el último ya está también el cargado en el sistema, que es negativo. Gracias. 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 Gracias.